Yo los dejo, vamos a tener unas palabras de la señora René Pacini, quien es la directora mundial de Power Campus, ella se encuentra en este momento en Estados Unidos y la vamos a tener por conexión virtual, ahí la veo en la pantalla. Después tendremos unas palabras. Pensar verdaderamente en cambiar, en hacer cosas nuevas, en hacer nuevos procedimientos, en hacer reingeniería. Lo único que habrá, habrá días difíciles y llenos de estrés, mientras que... ...que tiene Facebook y está teniendo. Y estaban hablando un poco del tema de que, para eso que usuarios de Facebook saben... ...de esta nueva solución, y ya relacionándolo, por ejemplo, con el sistema actual TAFE, es que Power Campus permite que el estudiante haga, por ejemplo, una negociación del pago de su matrimonio. El Ignacio GP va a reemplazar todas las funcionalidades que tiene actualmente Alves, Compre y Alguna Revolt. Vamos a reemplazar últimos, y empezar a utilizar ya la nueva herramienta de Dynamics, de aquí a diciembre de este año, las demás universidades. Un primer punto es que los sistemas actuales no los vamos a mejorar, excepto que la institución lo requiera por temas que sean indispensables, ya sean temas legales, o por algún requerimiento que implique la... Otro de los temas que nos surgió de todas las universidades es, hay que tratar de mantener el sistema lo más estándar posible. En muchas universidades, tomado en el sistema, y lo importante es la documentación total de los requerimientos. Esta es, sobre todo, un rol de ustedes como usuarios líderes. Están ustedes la responsabilidad. Otro de los puntos, uno que ya toqué antes, es relacionado con las mejores prácticas. Le diría que en la medida de lo posible, aprovechemos este proyecto para montar las mejores prácticas que ustedes como usuarios líderes designen para trabajar en el proyecto, sean las mejores personas de cada área. Es, tengan presente que este sistema es el proyecto, que cuando nos... digamos cuando ya cada persona tenga sus tareas asignadas y las metas en fechas, mantener motivado el equipo de trabajo. De parte del proyecto, este es un compromiso nuestro, de ustedes, es mantener comunicación constante. Vamos a estar haciendo... Otro tema muy importante, que es más como de las reglas del proyecto, es que las comunicaciones formales entre Songard, Winnie y Politec, y la idea final es, este no es un proyecto de tecnología, es importante que nos quede muy claro a todos, este es un proyecto institucional, donde estamos mejorando procesos, donde estamos... Eso es parte de lo que queremos hacer, que sean herramientas móvelas y que estén disponibles en cualquier lugar. Muchas gracias. Los dejamos ir a sus actividades y estarán oyendo un poquito de nosotros. Gracias. 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 Gracias.